LUCERITO En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos te hice un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Ando muy alto volé, confundiéndome en la niebla LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Como un altar gigantesco, con mil velas encendida Un lucero que lloraba, por su amor y una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Por tu camino, tu raro te canto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Entonces me transformé, en paloma mensajera ¡P 받an, patan, 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 patan y patan Alto, muy lejos se escucha tu llanto Alto, muy lejos se escucha tu llanto Alto, muy lejos se escucha tu llanto Al tomo, muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Fiuwwwww ¡Pab vazio, patan! LUCERITO Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Un lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido sus raros y cantos Deja tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros y cantos Deja tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros y cantos Ven a la tierra, hallando y luego se escucha tu llanto Lucerito, con tus perdidos soldados de canto Ven a la tierra, hallando y luego se escucha tu llanto